de activar el botón en el micrófono frente a ustedes para que puedan ser escuchados. Cuando comiencen a hablar, la luz se torna verde, después de cuatro minutos pasará amarillo y cuando expire en sus cinco minutos, la luz se torna roja. Tiene la palabra el señor Graves para su descripción inicial. Gracias, señor presidente, señor García, distinguidos miembros de la Subcomisión de Supervisión de Seguridad Nacional. Soy Ryan Fox Graves y soy un ex piloto de F-18 con una década de servicio en la Armada, en la operación Inherent Resolve y Youth Freedom. Yo estoy aquí para expresar las voces de otros pilotos que han enfrentado encuentros como el mío. Quiero destacar cuatro puntos cruciales que demandan acción. Cuando estamos aquí reunidos, estos fenómenos siguen en nuestra atmósfera. No se reportan, no son raros o aislados, son rutina. Pilotos comerciales y pilotos militares entrenados para observación con frecuencia presencian estos fenómenos. El estigma asociado con estos fenómenos es una amenaza para la seguridad nacional. Esto silencia a pilotos comerciales que temen repercusiones profesionales y hay cuestionamiento de la credibilidad de los testigos. En parte de nuestro gobierno saben más de lo que admiten, pero ciertas prácticas excesivas ocultan información crucial. Estos videos son catalogados como secretos o por encima de eso. Esto alienta especulaciones y desconfianza. En 2014, yo era piloto de un F-18 en el escuadrón Oncelos, Red Rippers. Estaba basado en Oceana, en Virginia Beach. Después que se hicieron mejoras a nuestro sistema de radar, comenzamos a detectar objetos que operaban en nuestro espacio aéreo. Al comienzo, asumimos que eran errores, pero no nos dimos cuenta que podíamos correlacionar esto con otros ascensores, incluyendo sistemas infrarrojos e edificación visual. En una misión de entrenamiento en Whisky 72, a 10 millas de la costa, dos Super Hornets encontraron uno de estos objetos, un objeto como un cubo gris o gris oscuro. Llegó a estar a 50 pies de los aviones y estaban a 50 pies de distancia. Las aeronaves regresaron a la base, presentaron un reporte, pero no hubo reconocimiento oficial del incidente, ni hubo otro mecanismo de reporte del avistamiento. Pronto esto se hizo tan frecuente que se hablaba del riesgo de estos fenómenos como parte de la revista de preparación de prevuelo. Yo fundé la organización estadounidense por un espacio aéreo seguro para responder ante esta situación por la falta de un proceso de canalización de información. Numerosas personas se han sumado a nuestra lucha por la transparencia en SafeAIRSPACE.org. Muchos pilotos con frecuencia veteranos con décadas de experiencia, los pilotos están reportando estos fenómenos a 40.000 pies de altura en órbita baja de la Tierra o en la zona gris, haciendo maniobras inexplicables u órbitas retrógradas. A veces esto es recurrente con numerosos avistamientos cerca de Hawái en el Atlántico Norte. Otros veteranos han hablado de estos encuentros en nuestro espacio aéreo y océanos. La más notable observación de estos objetos y registro de lo mismo por diferentes sensores. Muchos van a compartir sus experiencias cuando hacerlos es seguro. Reconozco el escepticismo en torno a este tema. Como todos pueden ver, si la gente viera lo que yo he visto, la conversación cambiaría. Insto a que hagamos a un lado la estigmatización de este asunto. Si se trata de drones extranjeros, es una amenaza para la seguridad nacional. Si es otra cosa, es un tema para la ciencia. Pero esto es una preocupación para la seguridad aérea. El público tiene que saber lo que ocurre en nuestro cielo. Y esto es algo que ya se ha demorado demasiado. Gracias. Señor Rush. Señor presidente, miembros del Congreso, es un gusto estar aquí. Este es un tema importante y les agradezco su tiempo. Soy David Charles Gross. Fui un funcionario de inteligencia aérea, porque 14 años en la Fuerza Aérea, en servicio activo en la Guardia Nacional y en la Reserva. Tengo el rango de mayor y de 2021 a 2025, 2023, en la Agencia de Inteligencia Geoespacial a nivel de GS-15, el equivalente a un coronel. Yo era co-líder de mi entidad identificando estos fenómenos y análisis de estos objetos. Fui parte de la fuerza de tareas para el análisis de estos fenómenos y anomalías y fui asignado a la oficina de resolución. Me convertí en un denunciante a instancia de un documento sometido en mayo de 2022 con la Comunidad de Inteligencia y la Contraloría General. Frente a reportes preocupantes de múltiples miembros de la comunidad militar y de inteligencia, insistió de que el gobierno estaba operando con secreto por encima de la supervisión del Congreso respecto a estos fenómenos atmosféricos. Individuos con un largo historial de legitimidad y servicio al país estaban haciendo estas denuncias. Muchos presentaron evidencia en la forma de fotografías, documentación oficial y testimonios confidenciales a mí y a otros colegas. Yo he hecho todo lo posible para corroborar esta evidencia durante un periodo de cuatro años cuando era parte de la fuerza de tareas y he hecho la diligencia debida para compartir esto con quien tenía que hacerlo. Creo firmemente en la importancia de ofrecerles esta información a ustedes. Me mueve un compromiso con la verdad y la transparencia. He enraizado nuestra obligación de defender la constitución de los Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense. Le estoy pidiendo al Congreso que a que nuestro gobierno se ciñe a estos estándares e identifiquen estas alegaciones. Pero aquí, hablando bajo juramento, me refiero a los hechos tal y como me fueron referidos. En la fuerza herida. Falla de audio es la señal de origen. Falla de audio es la señal de origen. Falla de audio. Falla de audio. y análisis de aeronaves. Estaba en este proceso cuando lo solicité. Tomé la decisión en base a la información que había recopilado de reportarle esto a mis superiores y a múltiples miembros de la Contraloría General, convirtiéndome así en un denunciante. Como ustedes saben, he sufrido represalias por mi decisión, pero tengo la esperanza que mis acciones lleven a un desenlace positivo y una mayor transparencia. Gracias y con gusto responderé a sus preguntas. Comandante Fravor. Gracias, gracias, señor presidente, miembros del Congreso. Quiero agradecerles por la invitación de hablarle a la Comisión sobre este tema que ha estado en las noticias en los últimos seis años. Soy David Fravor, soy comandante de la Armada. Yo comandaba un escuadrón, los Black Aces. Estábamos basados en el portaaviones Nimitz y estábamos operando frente a la costa de California. Ese día teníamos un entrenamiento aéreo con el buque Princeton. Cuando lanzamos, nos dijeron que el entrenamiento se suspendería y que asumiríamos otras funciones. Cuando miramos hacia el oeste, se nos informó de un objeto que veríamos cuando llegáramos a nuestro punto de destino. El control nos dijo que estos objetos los habían estado observando bajando de unos 80.000 pies, quedándose en la zona durante horas y luego volviendo a remontarse a 80.000 pies. Estuvimos en el lugar a unos 20.000 pies de altura y se nos informó que teníamos la misma resolución que en la pantalla de radar. Nosotros alcanzamos a observar fenómenos atmosféricos al lado derecho. Teníamos cielos despejados, no había oleaje, así que teníamos condiciones óptimas. Estábamos en F-18 y todos miramos y vimos un pequeño objeto blanco con un eje longitudinal moviéndose abruptamente sobre el agua como una pelota de ping pong. No había rotores, no había visibilidad de reacción ni superficie de control como alas. Cuando nos acercamos, tratamos de apreciarlo más de cerca y las otras aeronaves llegaron para vernos en nuestra misión. Hicimos un miraje de 90 grados y comenzamos a descender y el objeto de repente cambió su eje longitudinal alineándose con mi avión y comenzó a ascender. Continuamos otro miraje de 270 grados hacia el objeto donde debía haber estado. Estábamos a unos 15.000 pies. El objeto aceleró rápidamente frente a nosotros y desapareció casi a 80.000 pies por encima de nosotros. Perdimos el contacto y tratamos de ver dónde estaban los demás. No vimos nada. El control nos dijo, no van a creer en esto, pero ese objeto se colocó a unas 60 millas de ustedes en menos de un minuto. Regresamos al Nemets, nos quitamos nuestro equipo, hablé con un miembro de mi tripulación y ellos vieron ese video. Lo que ustedes no ven aquí es la grabación de radar. Nunca se dio a conocer ni la interferencia en el equipo de radar. Les puedo dar más detalles más adelante si les interesa. Lo que nos sorprende es que esto nunca se investigó, no hubo interrogatorios, no se llevaron las grabaciones y poco después esto se dio por olvidado. No sería sino hasta años después cuando hubo un intento de investigación del grupo encabezado por Lou Elizondo en el Pentágono. Años más tarde me contactó otro piloto, Alec Dietrich, me preguntó si me habían interrogado y le dije, no, pero estoy dispuesto a hablar. El señor Elizondo se puso en contacto conmigo, hablamos por un corto tiempo y dijo que seguiríamos en contacto. Meses más tarde supe que Lou había dejado el Pentágono en protesta y que otros también habían hecho algo similar tratando de buscar a funcionarios públicos y privados para que participaran en la investigación. Pallion Cooper, entre ellos, hacían referencia al artículo publicado en el New York Times y para tratar de eliminar el estigma de los reportes de estos fenómenos. Esto abrió las puertas, puertas en el gobierno que no se pueden volver a cerrar. No estamos hablando de hombrecitos verdes, sino que queremos saber qué son estas aeronaves, de dónde vienen, qué tecnología poseen. Y también en defensa de la ley de denunciantes. Otros testigos dicen que tienen conocimiento de primera mano. Esto lo ha cubierto el señor Rush. Lo que me sorprende es que no haya ningún tipo de verificación o supervisión en estos casos. Esto no es una revelación pública que contravenga mi acceso de seguridad nacional. Se trata de proteger el derecho que tiene el público a estar informado y el trabajo que se estaría haciendo el testimonio de los denunciantes no debe ser ignorado. En conclusión, debo decir que este objeto era tecnológicamente superior a cualquier recurso que tuviéramos en ese entonces o que pudiéramos desarrollar en 10 años. Es importante que los ciudadanos de este país y los ciudadanos elegidos representen lo mejor de los Estados Unidos. Les agradezco su tiempo. Gracias. Sé que es difícil para ustedes tratar de iluminar este tema. Voy a comenzar con el señor Braves. Sus pilotos o los pilotos con los que ha interactuado en su organización ¿Piensa que están adecuadamente entrenados para lidiar con estos avistamientos? En este momento los testigos militares tienen opciones limitadas para hacer reportes pero lo más preocupante es que el sector de la aviación comercial no se ha adaptado a las lecciones de los militares. El Departamento de Defensa ha indicado que estos fenómenos representan un riesgo para la seguridad aérea pero no hemos visto que el mismo lenguaje que se utilice en el ámbito comercial. No reconocen este riesgo. ¿Qué debería hacerse para mejorar la capacidad de los pilotos de presentar reportes en el ámbito militar o civil? Tenemos un sistema actualmente donde se pueden presentar reportes sin temor a perder el empleo. Hay el temor que el estigma asociado con estos reportes conduzca a una limitación de los avances profesionales así que tener un sistema seguro en reducir el estigma y poner esta información a disposición del público va a ayudar a eliminar este problema. ¿Nos puede dar una idea respecto a los problemas del pasado? Creo que no ha habido un sistema adecuado de reportes así que en respuesta a su pregunta creo que dada la limitación de los reportes la data es limitada. ¿Puede decirnos por qué usted piensa siendo como abogado del diablo? ¿A qué atribuye usted que esto está limitado para el público? Hay preocupaciones de seguridad nacional cuando utilizamos aeronaves tácticas para identificar estos objetos pero no hay razón por la cual estos documentos pudieran ser confidenciales. Yo quisiera saber cómo se establecen en los distintos ámbitos las categorías de clasificación de documentos. asumiendo que hay razones por las que esto no debe hacerse de conocimiento público esto lleva mucho tiempo. ¿Puede alguno de ustedes pensar en alguna razón por la que alguien que tuvo una relación con estos fenómenos no puede hacerla pública? Creo que parte de esto es reconocer la vulnerabilidad a una perspectiva más moderada algo que no hemos resuelto en mucho tiempo. Si hablamos de hace 20 años ¿por qué esto no debería hacerse de dominio público? A menos que esto refleje una vulnerabilidad particular de seguridad nacional. Señor Fraver el incidente del TIC-TAC que usted menciona ocurrió en 2004 ¿qué tipo de reportes se hicieron después de ese incidente? En ninguno presentamos nuestro reporte en el centro de inteligencia del buque informamos sobre lo ocurrido y no pasó más nada. Nadie más nos habló yo estaba en el tope 29 del grupo nadie dijo nada. ¿Le dieron alguna justificación? No yo era el oficial del mando ¿Fue este el único incidente de este tipo que encontró como piloto? Sí. Para cualquiera de ustedes en base a sus experiencias y observaciones ¿creen que estos fenómenos son una mensa para nuestra seguridad nacional? Sí. Y esta es la razón. La tecnología que enfrentamos era superior a cualquier cosa que nosotros tuviéramos y lo pueden ver en cualquier parte. si se captura una de estas unidades y se revierte el diseño se puede ir al espacio volver cambiar de curso en cuestión de segundos nosotros no podemos hacer nada al respecto. Quisiera añadir también que desde la perspectiva de la operación comercial nosotros tenemos que saber identificar bien amigos de enemigos así que cuando tenemos un objetivo no identificado y lo ignoramos por temor eso ayuda a nuestros adversarios. ¿Qué debería hacerse para mejor entender estos fenómenos en ganas del interés de seguridad nacional? Tiene que haber un lugar centralizado para esta información y tiene que haber comunicación bilateral para que todos tengan una respuesta y haya una recopilación de las mejores prácticas para manejar estos fenómenos. En este momento no hay mucho intercambio. Señor Grosh en su denuncia ante el inspector general usted dijo que tenía información que consideraba escondida. Yo puedo hablar de eso brevemente. La adquisición de estos materiales el punto de referencia de estas unidades lo que están haciendo los servicios de inteligencia es el tipo de información. Muy bien, muchas gracias. Señor García, gracias por su servicio y por rendir testimonio. Quisiera hablar de estos fenómenos aéreos no identificados. Señor Grace, una de las preocupaciones de esta comisión es la idea que los pilotos no tienen un sistema para reportar estos fenómenos y que los reportes son estigmatizados. No puede usted hablar de esto. Creo que usted también ha hablado de otros pilotos. Sí, cuando tuvimos nuestras primeras experiencias con estos objetos en 2014 y 2015, cualquiera que hubiese actualizado el sistema de radar los habría detectado. Muchos de mis colegas estaban detectando estos objetos frente a la costa este, correlacionaron esta información con otros sensores y en muchos casos tuvieron avistamientos de los objetos. Esa fue nuestra experiencia inicial. después de allí ha habido experiencias tanto en el ámbito militar como en la aviación comercial. En el lado militar algunos veteranos han narrado sus historias y hablado de los objetos avistados en 2014 y 2015 y como esto se ha prolongado hasta 2019 y 2020 y más. Así que esto ha sido un fenómeno generacional para pilotos navales. Esto es lo que se le informa a los nuevos estudiantes en las notificaciones para pilotos para evitar accidentes y ahora los pilotos comerciales se nos están acercando porque han compartido experiencias de sus colegas militares. Y si me permite añadir el señor Fravor y el señor Grace el no tener un sistema de reporte ¿están ustedes de acuerdo en que esto es pernicioso para la seguridad nacional y para entender este fenómeno? Pienso que es ridículo que no tengamos un sistema para investigar estos fenómenos. Si usted ve en la costa este hay radares de defensa hasta 200 millas de la costa así que ellos pueden analizar esa información y hay otras fuentes pero necesitamos un lugar centralizado para estos reportes. Si se quedan en el departamento de defensa de ahí no sale nada porque tiene la tendencia a no hablar pero si hubiera una entidad central donde se haga el acopio de estos reportes especialmente si uno habla con gente que vuele de aquí a Hawái ellos han visto estas luces así que tenemos que desarrollar algo que nos dé un punto central para recopilar la información. Estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Fravor y voy a seguir diciendo que los pilotos comerciales que se me han acercado lo están haciendo porque creen que no tienen otro canal para reportar estos temas de seguridad y otro elemento es que tiene que haber un proceso transparente de reporte para los pilotos tanto comerciales como militares para reportar estos fenómenos de manera transparente y entendiendo las repercusiones en nuestros intereses de seguridad nacional tiene que haber algún tipo de sistema espero que eso pueda resultar de esta comisión hay algo más que ustedes quisieran mencionar algo que pudiéramos hacer desde el gobierno para facilitar los reportes de civiles lo están haciendo ahora creo que esta audiencia le va a mostrar al país que el gobierno toma este tema en serio y en cuanto a civiles que quizá no sean pilotos que pueden hacer los civiles que no son pilotos que pueden tener estos encuentros algo que lo pueda facilitar mi recomendación es que tengan una operación basada en sensores para hacerles lo más sometido posible concuerdo con el señor Graves brevemente quisiera destacar una de las cosas que me parece fascinante señor Graves es que ustedes describen estos fenómenos no identificados operando en formación en el espacio o en tierra indicando que la forma en que se mueven son modelos que no pueden seguir los aviones o las aeronaves como las conocemos hoy en día así que brevemente puede usted describirnos como son estas aeronaves que se han avistado a la luz de la tecnología que tenemos hoy los objetos avistados por pilotos comerciales han realizado maniobras inexplicables en base a lo que entendemos de nuestra capacidad tecnológica actual también se aplica a los militares coincido con eso no tenemos nada que pueda parar seco en el aire y cambiar de dirección o que pueda bajar del espacio quedarse por tres horas y marcharse queremos mantener esto en el récord público usted cree que nuestro gobierno tiene algunos de estos objetos absolutamente en base a entrevistas de más de 40 testigos en un periodo de cuatro años donde sé de la ubicación exacta y esto se le informó al inspector general y a miembros de la comisión de inteligencia también tengo a la gente con conocimiento de primera mano que le dieron información confidencial al inspector general creo que estas preguntas son importantes y estoy ansioso por ser parte del proceso de encontrar respuestas se doy la palabra gracias señor gracias señor presidente gracias señor garcía me gustaría tenerlo en mi proyecto de ley sobre reportes y ojalá podamos trabajar en eso y le encantaría que fuera mi compatrocinante gracias por sus preguntas señor graves quisiera saber cómo sabe usted que estas aeronaves no son nuestras algunos de los comportamientos que les hemos visto hemos visto a estos objetos en posición casi estacionaria estos objetos estaban en posición estacionaria en vientos con intensidad de huracán también los hemos visto moverse a velocidad supersónica con comportamiento rápido y errático no tengo una implicación para ello ha hablado usted con pilotos comerciales o militares lo he hecho señor fraiber debo notar que en el video del tic tac así como como los caramelos no tic tac como la aplicación de los chinos mi hija me corrigió con eso y le dije no no es tic tac como los caramelos hoy es un día sin precedentes en muchos aspectos es un milagro que tengamos esta reunión y es un milagro que mi esposa me haya aguantado por nueve años feliz aniversario te quiero mucho como dice ella estos nueve años han sido los dos mejores de su vida gracias señor fraiber que es lo que más le ha sorprendido de las capacidades de estos objetos brevemente el desempeño el desempeño absoluto no sabe usted de otros objetos que tenga alguien en el mundo que tengan esa capacidad no creo que esto excede con creces la tecnología que tenemos en la actualidad sabe usted de alguna otra plataforma que esté rastreando estos objetos no señor gracias por estar aquí muchas gracias a todos han enfrentado ustedes represalias por su testimonio en este sentido sí debo ser cuidadoso con lo que digo en detalle porque hay una investigación en mi contra y no quiero comprometerla dando cualquier cosa que pueda darle información a alguien pero fue algo brutal y muy lamentable algunas de las tácticas utilizadas me afectaron en lo profesional y en lo personal también es muy lamentable cuando lo convierten en blanco tiene usted conocimiento personal de gente que haya sido lesionada en los esfuerzos por esconder estas tecnologías personalmente ¿alguien ha perdido la vida que usted sepa? debo ser cuidadoso frente a esa pregunta yo he remitido a las autoridades pertinentes confidencial area skif we can talk about that but unfortunately we were denied access to the skif and that's very unfortunate in this scenario Mr. Favor do you believe that you witnessed an additional object under the water in relation to your encounter I will say we did not see an object there was something there to cause the white water and when we turned around it was gone so there was something there that obviously moved it was not the same object that you were looking at correct no we actually joke that the tick tack was communicating with something when we observed the object we saw that the stella had desaparecido in another instance we talked about the capacity of interceptation of sensors during some of the persecutions experiment you you some of those characteristics algunos miembros de mi equipo tuvieron interferencia en su radar un radar sofisticado mecánico y si prácticamente todo lo que se puede hacer medir rango velocidad distancia eso es lo que hacemos y de allí se dio el video se me está acabando el tiempo pero sabe si alguno de nuestros adversarios tiene esa capacidad no también quisiera saber en el caso de George Dabb en el área 51 la razón por la que se de los tic tacs es por Leslie Kane en su artículo en New York Times y lo siento a que lo lean gracias señor presidente se dio la palabra señor raskin gracias señor presidente señor Grace usted reportó algunos de estos encuentros en vuelos de entrenamiento y desde entonces le ha advertido al pentágono que estos encuentros pueden estar poniendo en peligro a los pilotos mi primera pregunta es usted ha identificado esto en la costa este solo han ocurrido en la costa este no desde los primeros reportes supe que se han detectado estos objetos en todas las áreas donde opera la armada alrededor del mundo y esto va a la oficina de reportes de anomalías puede hablarnos de su experiencia después que usted decidió hablar públicamente de su experiencia ciertamente como muchos otros en 2017 vi el artículo del New York Times y para mí fue algo especial porque reconocí las voces en el video reconocí el video yo lo había visto lo vi en su momento cuando fue grabado y eso me sorprendió porque sabía que esto seguía andando me di cuenta que esta gente estaba corriendo un riesgo y se estaba topando con una pared por esta conversación fue entonces cuando yo decidí impulsar la conversación por cuenta propia hay algunas características de estos objetos avistados por diferentes pilotos y nos puede describir cuál es la convergencia ciertamente hemos visto cubos grises o negros dentro de una esfera transparente donde los extremos del cubo tocaban la esfera y esto lo hemos reportado cuando hablamos de estos objetos esto fue hace casi ocho años hasta donde se siguen suscitando estos casos entiendo que usted dice que necesitamos verdadera transparencia en un sistema de reportes para tener claridad sobre lo que está pasando porque hay muchos pilotos en su situación pero deberíamos tener una forma de desarrollar un inventario sistemático de estos encuentros es así si necesitamos transparencia en los reportes tenemos que asegurarnos de que esto sirva a la aviación comercial y al público en general cuál fue su experiencia señor bueno solo han pasado dos meses creo que mi experiencia ha sido de mucho apoyo de antiguos colegas que me han enviado mensajes privados se los agradezco pero yo tengo conocimiento de un plan de represalias contra mi y otros colegas y eso me molesta mucho viniendo de donde de líderes de otros organismos en los que he trabajado esto es lo que les puedo decir públicamente a puertas cerradas les puedo dar más detalles espero que usted entienda que habrá un rechazo bipartidista de cualquier tentativa de imponer represalias a nuestros testigos algunos de mis colegas sufrieron brutales ataques administrativos y eso me molestó mucho ver compañeros y a superiores míos en esta situación y ¿a qué atribuye esa respuesta? yo lo llamo terrorismo administrativo es una de sus herramientas para silenciar a la gente especialmente gente que le importan sus carreras su reputación sus ascensos cuando esto se ve amenazado mucha gente desiste pero yo estoy aquí para representar a esa gente señor Freyberg ¿qué nos dice usted? ¿cuál ha sido su experiencia? a mí me han tratado muy bien las seis personas que estuvimos involucradas nos vamos a retirar de las Fuerzas Armadas pronto mis colegas tienen tres o cuatro estrellas les he hablado ellos entienden que hay un problema me han tratado muy bien ¿cuál es su interpretación general de estos fenómenos? ¿qué piensa usted tratando de que esto tenga sentido? mire no soy un fanático de los objetos voladores no identificados pero sí le puedo decir que lo que nosotros vimos durante un periodo de cinco minutos es algo sin precedentes fue algo sorprendente una tecnología increíble gracias señor señor presidente se doy la palabra gracias señor Luna señor Grosh hablando con usted ayer quería darle seguimiento a las preguntas del representante Ruskin en los últimos dos años ¿ha tenido usted incidentes que le hayan hecho temer por su vida por hablar de estos temas? sí personalmente quiero que sepan que él teme por su vida para poner esto en perspectiva ¿por qué lo iban a intimidar? hasta donde usted sabe se está trabajando con algunos gobiernos en programas de intercambio de ingeniería yo no tengo información sobre eso no sé ¿ha escuchado usted a gente ofreciendo presentar esa evidencia? no esa evidencia particular que usted menciona el 19 de abril doctor Kirkpatrick dijo que no había encontrado evidencia de estos objetos y también dijo que usted le había informado de información que había descubierto pero que él no le había dado seguimiento ¿usted le divulgó el material que repercutiera en la seguridad internacional? sí tuvimos una conversación confidencial después que al asumir el control de error y yo le expresé algunas de mis preocupaciones ¿por qué no le dio seguimiento? ¿sabe? lamentablemente yo no puedo leer su mente ojalá hubiera podido con gusto le daría más información de dónde buscar y mi última pregunta para usted antes de pasar al señor Graves usted recibió aprobación del departamento de defensa para hablar de ciertos temas correcto a través de una revisión de prepublicación del departamento de defensa ellos lo analizan desde la perspectiva de seguridad estas son mis opiniones personales no del departamento le pregunto porque hay mucha gente que quisiera desacreditarlo así que esto le da cierto nivel de credibilidad yo estoy obligado a hacer eso o voy a la cárcel por revelar información confidencial no queremos que lo ponga preso mi siguiente pregunta es para el señor Graves puede usted explicarme en detalle qué fue lo que ocurrió en la base de Vandenberg ciertamente en 2003 un grupo de contratistas de Boeing estaban operando una de las instalaciones en Vandenberg cuando observaron un objeto cuadrado de unas 100 yardas que estaba volando a baja altura venía desde el océano el objeto se mantuvo allí por unos 45 segundos antes de desaparecer tras las montañas 24 horas más tarde un evento similar uno ocurrió en la mañana otro en la tarde hubo informes de otros avistamientos en la base incluyendo comportamiento agresivo de algunos de estos objetos acercándose a los guardias de seguridad a alta velocidad antes de desaparecer y uno de los testigos me comunicó esto en Americans for Saver Space uno de estos era un policía ellos tienen documentación que habían observado esto y por razones de tiempo no se lo voy a preguntar ahora pero puede usted decirnos si usted ha visto esto en otras circunstancias yo no he visto lo que ellos describieron dicen que este era un objeto casi del tamaño de una cancha de fútbol yo no he visto nada similar y en cuanto al video de Gimbal puede usted explicarnos porque el video se corta en cierto momento que pasa al final de ese video hay gente que quiere saber qué pasó ciertamente había cierta inestabilidad en el objeto y eso es lo último que vimos en el video mucho de lo que recomendé que se analizara eran informaciones de radar y análisis cinemático de objeto en cuanto a los procesos de reporte con la administración federal de aviación los pilotos reciben notificaciones de corporaciones pidiéndoles que desistan de comunicar información sobre seguridad de los pasajeros yo he tenido conversaciones con pilotos comerciales que han recibido estas órdenes así que el público debe saber que las corporaciones están arriesgando su reputación poniendo esto por encima de la seguridad de los estadounidenses y creo que esta va a ser mi última pregunta se me acabó el tiempo volveré por encima que lo drinks lo他是 que que tengas cosas en